Cuando nosotros estemos listos, yo le voy a dar la orden a la máquina para que venga. ¿Estamos? ¿Está bien Andrea? ¿Listo? Andrea está marcando el centro de la máquina. ¿Podés venir? Bien, va a venir polvorizando con un juego de pastillas. La pastilla es aire inducido, la que ustedes vieron en la máquina. Después si quieren en el parque, quieren ir a verla, sacarla. El equipo está totalmente nuevo, limpio. Las pastillas son nuevas, no tiene nada de plaguicidas. Por supuesto es un juego de pastillas aire inducido, verde, si vieron el color, 0.15. Y está trabajando a una velocidad que sería razonable, aunque estas pastillas se pueden usar a más velocidad en situaciones de barbecho químico. Está trabajando a 16 kilómetros por hora, está pulverizando 70 litros con una presión de 3 bares. En este tipo de pastillas es una presión relativamente baja. Entre 2 bares y medio y 3 bares hacemos las gotas de las más grandes. Pero ustedes fíjense una cosa. Está bien, no tenemos casi viento, allá lo está midiendo, allá hay una bandera que apenas se mueve. Pero aún si hubiera viento, no ven una nube blanca ustedes, ¿no? O yo estoy mirando mal. Porque está instalada la imagen del humo blanco atrás de las máquinas, díganme si no. Hay productores que si el contratista no le hace humo blanco, le dice, che loco, no me estás pulverizando bien. Y lo cuenta la gente que hace pulverización. Entonces, yo voy a tomar un ejemplo. Cuando empezó la siembra directa, muchos de nosotros decíamos, en este yuyán van a sembrar. Y después nos acostumbramos a que el yuyán se secaba y se sembraba y venía un cultivo excelente. Hay que cambiar la foto que tenemos en la cabeza. Por supuesto que tenemos que estar seguros que la técnica que vamos a usar va a dar el resultado. La gente le tiene que tomar confianza. Ahora lo voy a hacer venir a más presión. Mismos litros por hectárea para levantar más presión. Si levantar los litros, va a venir a más velocidad. 20 kilómetros por hora y va a marcar en el manómetro 5 bares. Y vamos a ver si hace nube. ¿Cuánto tenemos de viento? 4 kilómetros por hora. Temperatura? 35. Ah, está calentito. Por eso se quedaba en la sombra. Ahora, ¿humedad relativa? 37. 37. Está baja a pesar de que llovió y estamos en un follaje que hasta hace un rato estaba húmedo. No sé si abajo no tiene todavía humedad. Bueno, nosotros para calificar un poco el ambiente, estamos usando algo muy visto hace muchos años por los ingenieros agrónomos en la universidad. Y que no tenemos en el olvido, lo teníamos, que es la tabla psicométrica. Que mide la capacidad de evaporar agua. El gran problema que tenemos en colorizaciones es la evaporación del agua. Entonces estamos buscando, ya tenemos bibliografías que nos digan hasta qué índice podemos trabajar con cierta seguridad. Y a partir de qué índice tenemos que tomar alguna medida, como podría ser, aumentar tamaño de gotas si se puede, poner algún producto que disminuya la evaporación si lo tuviéramos, si pudiéramos. O detener la pulverización si el ambiente es realmente muy crítico. Y eso tiene que ver con la temperatura. Con la temperatura. La temperatura, a medida que se calienta el aire, tiene más capacidad de contener aire, de contener humedad. Entonces es mayor la evaporación. Yo no me acuerdo de memoria, pero después podemos buscar en la tabla psicométrica qué índice de evaporación nos da con estas condiciones meteorológicas que tenemos ahora. Bueno, entonces ahí viene lo que ha cambiado la velocidad de trabajo para aumentar la presión. Hay una empresa que fue la que originariamente diseñó este sistema, que dice en su catálogo que estas pastillas, y lo estábamos trabajando recién en la pasada anterior, se puede trabajar hasta 18 kilómetros por hora de aviento. Porque la velocidad de aviento tiene que ver con tamaño de gota que usamos. Y eso mucha gente no lo sabe. Gota chica tiene que tener un poquito de viento, gota mediana, y esa información está disponible. Uno la puede buscar y regular el trabajo según tamaño de gota y las condiciones meteorológicas.